También nos va a traer cosas lindas, informa... Mirá cómo lo condiciono. A Mario Cáfaro, no, 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 no te ponga en ese brete. Mario, ¿cómo estás? No, 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 me voy, me voy. No me puedes meter con pienso, la verdad es tranquila, me quiero ir. Bueno, si me decís que en la legislatura de Santa Fe hubo algún desnudo o algo por eso, charlamos. Si no, chau, son aburridos ustedes. Ayer, todavía no había pasado eso, y en la sesión que abrió toda la Cámara de Diputados, y cuando un legislador intervino, un legislador, y se escuchó atrás el llanto del bebé, ¿no? Y entonces, concretamente, era un usato de justicialista, y le mando un mensajito, ché, decirle a tu bebé que te deje hablar. Y yo creo que se escuchó, sorprendido, sí. Bueno, pero eso es muy tierno, lejos está de todo lo otro, ¿no? Muy lindo. Así que, eso es lo máximo, digamos, en materia de pantallas que vi, en materia de delice, ¿eh? El llanto de... De un bebé, bueno. Decime, Marito... Muy lejos de cenos nuevos. Claro, exacto, exacto. Y qué pasó ayer en la Cámara, porque estaba muy entusiasmado el diputado cándido de que se le apruebe, supongo que una media sanción para hacer por ley la convocatoria permanente del Consejo de Seguridad. No, a ver, le importaron un proyecto de comunicación, pidiendo que lo convoque. A ver, el diputado está un poco más activo que el Senado, donde me parece que, mientras esperan cocinar algo de eso, están con los proyectos... No digo de segunda, pero, viste, sin abordar los proyectos fuertes que tiene el Senado. El diputado quizás para mí lo más sintomático que ha quedado ayer fueron dos temas de COVID colaterales, pero que tienen mucha sensibilidad. Por un lado, un protocolo para que se permita visitar a personas internadas. No te va a parecer una estupidez, digo, pero que está sufriendo o viendo cómo se le mueren personas sin poder asistir. Claro. Es un proyecto buscando o dictando un protocolo para que las personas que están en situación internada puedan recibir algún tipo de familiar con medios de caso. Claro. Y una recomendación al Poder Ejecutivo sobre un perfil inhalado para que el LIF se prepara para hacerlo, pueda firmar el gobierno provincial un acuerdo con el laboratorio bordoés para tenerlo a los precios que lo está dando. Se lo acordó porque dice que es muy fuerte la demanda que están teniendo todos los efectores y los legisladores mismos. Por ese tema, digo, eso fue lo que la tenía. Para mí lo más importante es que ayer diputado, le digo, no iba a sancionar un proyecto de ley estableciendo una política de Estado de conectividad educativa. Digo, digamos, no es el proyecto del Poder Ejecutivo que está en el Senado. Yo no te diría durmiendo el sueño, pero con muchas diferencias. El Poder Ejecutivo quiere crear una empresa, recordemos, ¿no? Para el tema de conectividad. Y aquí, ayer, va a ser un proyecto de Boscarol. Se logró un consenso unánime para que el Estado tenga, o sea, lleve internet a las escuelas, a los docentes y a los alumnos. Una de cada dos escuelas no tiene internet en la provincia de Santa Fe. Y no solo, o sea, y alguno lo tiene únicamente para la parte administrativa, no para la parte pedagógica. Entonces, bueno, un interesante planteo porque dice que hay herramientas y que el costo es bastante, mucho más accesible que tenga una empresa. El gobierno, ahí alguien me decía, pero si tenemos una empresa, podemos tener convenios y podemos hacerlo más rápidamente y podemos buscar acuerdos y créditos, etcétera, etcétera. Digo, me parece que, diputado, un primer paso para un tema que me parece que yo creo que este año ya está perdido en materia educativa, pero que no podemos perder el año que viene también. Claro. Es decir, ¿el de Boscarol fue aprobado por unanimidad? Sí, sí, sí. Bien. O sea, bueno, va en buen camino. ¿Y el del Senado todavía no fue tratado? ¿El de la empresa que prevé el Ejecutivo? Claro, no fue tratado porque además choca ahí con un proyecto propio de Lewandowski, de Rosario, que habla de la empresa. Y esta mixtura de Perotti de poner a la empresa de telecomunicación ante la empresa de AS. ¿Y eso qué es? Y eso es un pastiche. Claro. Que los Senadores no quieren avanzar en eso. A ver, ¿cuál fue el objetivo de Perotti? No quiero crear una nueva empresa, no quiero más costos, busquen la manera donde podemos poner la conectividad en alguna empresa del Estado. No me lo he encontrado en la DEA, pero, viste, o sea, hace ruido. Claro, claro, claro. Hace ruido y estamos en septiembre, estamos en octubre, te diría. Claro. Así que, viste, vamos a ver, vamos a ver, porque me parece que acá lo que se está pidiendo desde muchos sectores, e incluso me parece que el Poder Ejecutivo sabe que lo tiene que hacer. Tiene una mesa, para estos dos meses de legislatura, y queda una mesa de proyectos. A ver, no te interesa nada, le van a decir, o sea, el Ejecutivo necesita sacar el presupuesto y algunas otras leyes. Y no tiene mayoría. Bueno, a ver, no sé si un plan caje o un principio de acuerdo o un cargo. A ver, ¿qué me ofrecen? ¿Qué puede servir de todo esto? Sí, sí, sí. Sí, en septiembre del año pasado, cuando había perdido las elecciones. Sin presupuesto alguno. Sí, 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 sí. ¿Me entendés? Sí. Y además, con ese, fíjate vos, ¿no? Con ese proyecto mandó tres proyectos para el norte. Ese, de Plan del Norte, y dos con créditos, del VIB a 15 años. Claro, claro, claro. Lo del VIB a 15 años, los créditos los quiere tratarlos de ahora, el frente progresista. Claro. Esas cosas. Sí, 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 sí. Esas cosas de la política. Y decime, ¿sigue el ministro Zahín declarando? Lo último que le escuché es que sabe dónde está el problema y que representa el 13% del territorio. Creo que en este momento está en Rosario haciendo entrega de móviles, ¿no? Y reponiendo algunas fuerzas. Creo, no lo sé, me parece. Sí, la solución podría ser 400 federales ahora. Bueno, qué sé yo. La verdad, Mario, lo hablamos todos los viernes. Todos los viernes hay un capítulo para seguridad. Y la única pregunta que no hay respuesta es, ¿está bárbaro las leyes? ¿está bárbaro o no? No lo sé, pero bueno, habrá que verlo. Ahora, el hoy, hoy, ¿qué hacemos? Hoy. Sí, lo que yo trabajo aquí. Sí, sí, el bache de hoy. El bache entre la gran policía que promete y la gran policía que prometes ahí y el hoy. Sí. El que nos golpea y que nos afecta y que la sociedad está cansada, ¿no? Claro, claro. ¿Algo más, querido amigo? Sí. No, no, no sé si viste la conferencia de prensa de anoche de Perotti con los intendentes. No, no, no la vi. La verdad que no la vi. Estaba preparando otro tema, pero no la vi. ¿Y qué me perdí? No, 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 yo no. Me parece que el Estado está atrás de la sociedad, ¿no? En el medio de que estamos subiendo la cuesta fuertemente, hay que abrir más porque me parece que ya el Estado no recibe la presión de sectores. Sí, sí. Bueno, vos sabés que ayer... No, no hay otra manera de explicar, no hay otra manera de explicar, o sea, yo me parece que la gran desobediencia civil que hay, los hay que llevar a esto, me parece. Sí, te digo algo. Ayer a la mañana, representantes del sector gastronómico, hotelero y demás, y especialmente con quien hablaba era el representante de la avenida Pellegrini, decía, nosotros, si el gobernador... hoy estamos comprando la provista, me decía ayer. Si el gobernador decide extender una semana, nosotros no le vamos a decir a nuestros socios, a instarlos a la desobediencia, pero los vamos a dejar hacer. O sea, se venía la rebelión concreta. Sí, 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 porque los números no son alentadores. No, 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 no. Ahora, también habría que preguntarse, ¿sirvió los 14 días en Rosario? No, por los números no. Por los números no. Está bien, uno se puede preguntar, y si no hubiese sido eso, los números hubieran sido aún mayores, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Igualmente, sectores que no quieren vivir de la edad de libertad no votan más. Así es. Marito querido, te mando un abrazo muy grande y gracias como siempre. Un beso. Un beso para vos. Bueno, Mario Cáfaro, nuestro colega, que todos los viernes se hace un ratito para, bueno, un resumen de lo que pasa en la capital provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!